Tengo una cajita de oro, tengo un amor chiquitito No pierdo la esperanza, debes acostarte, grito Desde que te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Yo quisiera de tu mano las caritas sonadoras Para darte de besito cada instante a la hora Yo quisiera hacer el sol para entrar por tu ventana Para darte de besito al lucero de la mañana Vuela, vuela, palomita, tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi quererte, la voy a ver mañana Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide, negra, te llevo en el corazón